Ayer fuimos a ver a Caetano Veloso al Teatro Municipal y nos dimos cuenta que el presidente Gabriel Boric estaba en la audiencia, así que a la salida lo esperamos y se acercó a saludarnos a todos con mucho cariño. Y le dije lo de Taylor Swift porque sé que muchos se quedaron sin verla y ojalá cumpla nuestros deseos.